Ayer veía al Dibu Martínez, a este muchacho de Argentina, y la verdad me acordé bastante de Nahuel Guzmán. El Dibu Martínez juega en el Aston Villa, que es un equipo muy malito, de lo peor de la Premier League, y tiene mucho talento el Dibu Martínez. Pero ¿por qué no juega en un equipo importante por su temperamento y por su forma tan ridícula de festejar, aberrante en la portería? Entonces, por eso ningún equipo importante lo va a voltear a ver al Dibu Martínez y va a terminar su carrera en ese equipo mediró que el Aston Villa o se va al West Hambo, cualquier equipo. Y por eso mismo Nahuel Guzmán se ha cerrado las puertas de Europa, siendo un portero con mucha calidad y talento, y por eso a lo mejor no ha venido alguna Roma, alguna Juventus, algún Internacional, por él en 10 años, porque es un jugador con mucho talento, pero no ha venido la Roma por él. Qué bueno que ha hecho eso Nahuel, porque así no se ha ido, y sigue en Tigres. Sí, señor. Qué bueno, y sigue en Tigres y ahí están los títulos. Sí, pero... Qué bueno que pasó eso, qué bueno, qué bueno que pasó eso. ¿Sabes lo que no te gusta, Lucho? ¿Sabes lo que no te gusta? ¿Sabes lo que no te gusta? Que Nahuel Guzmán ya dio vuelta en ese estadio... Mira, ¿qué es eso? ...y tu equipo no. Imagínate que el portero del Real Madrid anda haciendo esas ridiculeces de pararse en el Barcelona... ...y tú no. ...hacer eso, pues no, obviamente no. Que cuando él llegó, el equipo de Tigres tenía tres estrellas, y cuando él le sigue, 10 años después, el equipo de Tigres sumó cinco estrellas más, y estuvo cerca de la novena, que no pudimos conseguir hace seis meses. El portero tiene que tener glamour, ve a Bufón, a Iker Casillas, el glamour que tenían, a Don Aruma, lo ves con la clase, a Manuel Neuer, un caballero total. ¡Suscríbete al canal!